Africana, que se llama Los Cinco Negritos, pero esta vez lo vamos a hacer con las Cinco Negritas. La ronda lleva nombres de los niños africanos, pero esta vez vamos a utilizar los nombres de los mismos niños. La ronda hablaba del oficio que tenían que hacer la esclava negra, esta vez es del oficio que tienen que hacer los niños. O sea, de las habilidades, de las actitudes, de los talentos. Entonces, vamos a hacernos acá para que quede frente al público. Creo que si te cambio de lugar no nos confundimos, ¿no es esto que no? ¡Gracias! 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 Puedo ser un barco, me importa el dolor Puedo ser un barco, me importa el dolor Soy un niño de reglas, si no me señalas Siento mi guarito, solo cambio la casa ¿Por qué no, un lado y otro, acertar la tierra de amor? Que no hay diferencias, que no hay nadie en el dolor Que no hay diferencias, que no hay nadie en el dolor Tamposo, atractivo, como el algodón Callete rosado, blanco, es mi dolor Callete rosado, blanco, es mi color Soy un niño de reglas, si no me señalas Siento mi guarito, solo cambio la casa ¿Por qué no, un lado y otro, acertar la tierra de amor? Que no hay diferencias, que no hay nadie en el dolor Que no hay diferencias, que no hay nadie en el dolor Que no hay diferencias, que no hay nadie en el dolor Somos de los creyentes, que no hay nadie en el dolor ¡Mate, sí! ¡Mate, señor! ¡Mate, señor! ¡Mate, señor! ¡Mate, señor! ¡Mate, señor! ¡Globo te va a vender! ¡Por qué!? ¡Por qué tú no sabías bailar! ¡Y aquí amo que comemos! ¡Porque el barrio no es capaz de descargar! ¡Mate, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más de serio! Tu emo te va a vender ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no ¡Laura! Vuelvan a hacer que las estoy grabando ahí a la rueda ¡Aplausos!